En un momento como el actual, es muy importante comprender el papel que tiene el emprendimiento como factor clave para la recuperación económica. Entendiendo esta recuperación económica como un ejercicio de mirar a los territorios, de mirar a las personas que están desarrollando su actividad en esos territorios y mirar sus capacidades, sus recursos y también los retos, los problemas que tienen esos espacios. Entonces, el emprendimiento ahora más que nunca, visto desde una perspectiva comunitaria, desde una perspectiva colaborativa, público-privada, es muy importante que sea democrático, que lleguen los recursos para emprender, la información para emprender a todas las personas que no solamente tienen que ser jóvenes o estar en situación de desempleo o estar en universidades, son personas que a través del emprendimiento pueden proponer soluciones que transformen el mundo, la sociedad y sus propios entornos. Las aceleradoras, las incubadoras, pues tienen también un papel muy importante en este ecosistema. Es una forma muy cómoda, por decirlo, una forma de emprender. En muchas ocasiones es un emplazamiento, una ubicación gratuita y sobre todo cuenta con un equipo de técnicos que están a su servicio, pues para resolverle dudas, cualquier incidencia que tenga, buscarle financiación. Emprender es difícil, pero si contamos con medios, pues facilitamos ese camino del emprendimiento. Los beneficios que nos aporta SVQ Emprende ha sido la capacidad de trabajar en red, de aprovechar espacios, de aunar iniciativas, de no duplicar muchas veces los esfuerzos, de acompañar a esos emprendedores que entraban a lo mejor por la propia oficina nuestra a que después crecieran de la mano de otros agentes del ecosistema, ¿de acuerdo? Y por supuesto las relaciones que hemos entablado con muchas de las personas que forman el ecosistema que nos han ayudado a inaugurar nuevas iniciativas y nuevos proyectos. Tan importante como es las alianzas, ¿no? Como el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17, pues hemos conseguido unirnos por diferentes entidades, tanto públicas como privadas, para conseguir fomentar y potenciar, como digo, el emprendimiento. El hecho de que SVQ Emprende intente reunir a los distintos agentes que actúan en el ámbito del emprendimiento y de la innovación en la ciudad para definir una estrategia, una línea de avance, una agenda, pues es muy positivo. SVQ Emprende es un paso adelante muy necesario para generar más negocios, más actividad, más empresas, a partir del talento de las personas. Tratamos de favorecer siempre, desde un punto de vista altruista, no lucrativo, esa idea del emprendedor con total sinceridad para que esa idea pueda llegar a formar una empresa y se desarrolle económicamente mejorando el bienestar de la sociedad. Como tu propio ejemplo, la empresa que actualmente desarrollo y soy gerente, en el que, pues bueno, cuando tú realmente quieres emprender y lanzarte al mundo empresarial, es súper complicado, desde el momento en que no sabes por dónde iniciar, qué tipo de sociedad dirigir, qué tipo de sociedad debe de seleccionar, cuáles son los procesos burocráticos que tienes que realizar. Tenemos empresas de comunicación digitales o empresas de comercio, queremos trabajar y conexionar la artesanía con empresas innovadoras, necesitamos innovar y innovar no solo en un tema tecnológico, en una manera diferente, en un modelo diferente. Necesitamos más empresas que generen más empleo para la ciudad y ese es nuestro objetivo. Por lo tanto, desde aquí trabajamos de puertas abiertas a todo tipo de empresas, pero gracias a que trabajamos en conexión con SVQ Emprende, tenemos la capacidad de trabajar en cooperación y en coordinación con otros servicios especializados. Montamos un equipo de investigación y luego fuimos apoyados por diferentes entidades, entre ellas la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía, el ecosistema de Andalucía Penfuture y, por supuesto, el CREA. A día de hoy, después de estos cuatro, casi cinco años de desarrollo tecnológico y de ensayos clínicos, el proyecto en sí se considera un éxito, ya no solo desde la parte más científica, por la disrupción científica y clínica que tiene la tecnología, como por esa parte de poder prestar, poder dar acceso a la tecnología a otros compañeros en otros países, e incluso en otras ubicaciones geográficas, como pueden ser Europa y Latinoamérica. En las ciudades que destacan como centros emprendedores, se caracterizan porque tienen un ecosistema que favorece y apoya a los emprendedores de esa región. Somos como la parte de la semilla del ecosistema emprendedor. Sabemos que hay mucho conocimiento y mucho talento en la universidad y queremos que ese conocimiento llegue a la sociedad y puede ser que mejor manera que mediante el emprendimiento. Somos convencidos de que juntos llegamos más lejos y de que el ecosistema es necesario para que el emprendedor o emprendedora vea una serie de recursos, pero que esos recursos estén sincronizados y se eviten redundancias y sean más eficientes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!